Esta se la dedico a las chicas que quieren aprender a bailar En general les enseñan su rica forma de mover Les digo las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Les enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Me gusta como lo hace esa mujer Pero en la cintura ella tiene el poder No me importa como lo hace, no me importa cuanto coge Lo mas importante que lo sabe mover Se gana el trofeo cuando baila el reggae A todos los chicos lo quiere enloquecer Por eso las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Las enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Me gusta así la blanca, me gusta así la negra Me gusta a toda la chica de color piel canela Me gusta a toda la chica con su juego de cadera Si una se me enferma, si una se me enferma y se le tranca la cadera Como una benoclis y me le meto entre las venas Cuando se recupera la campeona la primera En el torneo la mejor que lo me nega Tiene que coronarla, coronarla una reina Pero las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Si les enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Soy el maestro, yo soy el maestro El maestro que te pone a gozar El maestro que te pone a bailar El maestro que te pone a saltar Los demás a mi me quieren imitar Tanto que tratan no lo pueden lograr Solo a las chicas yo les voy a enseñar Mi rica forma que tengo de mener Por eso las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Le enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Me gusta como lo hace esa mujer Pero en la cintura ella tiene el poder No me importa como lo hace, no me importa cuanto coge Lo mas importante que lo sabe mover Se gana el trofeo cuando baila el reggae A todos los chicos lo quiere enloquecer Por eso las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Las movers que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Le enseño mano en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Mando en la cabeza, la vuelta en la cintura Mueve los pies mami digo muevelo como quiera Soy el maestro, yo soy el maestro El maestro que te pone a gozar El maestro que te pone a bailar El maestro que te pone a saltar Los demás a mi me quieren imitar Tanto que trata no lo pueden lograr Solo a las chicas yo les voy a enseñar Mi rica forma que tengo de menear Como me llaman El maestro El maestro El maestro El maestro